Hola amigos de Miele, soy Solva, Solva, asesora gastronómica de Miele y hoy te traigo un programa que se llama La Cocina de Miele donde va a haber muchas recetas, secretos, tips sobre todo para que le saques mayor potencial a tus electrodomésticos cada semana va a venir un chef reconocido para mostrarnos sus mejores recetas y sus mejores tips y también vamos a tener un test culinario donde los famosos nos van a contar sus mayores secretos gastronómicos hoy en el primer programa de La Cocina de Miele tenemos nada menos que a Joaquín Felipe un chef reconocido aquí en Madrid sobre todo, que tiene muchos proyectos en mente y hoy nos trae dos recetas que le vamos a ir a preguntar qué tal Bienvenido Joaquín Felipe, ¿qué nos trajiste para hoy? Pues nada, muchas gracias a ti Sol por contar conmigo, a Miele por llamarme y os voy a hacer una cosa muy sencilla, algo que yo creo que a la gente, a los amigos de Miele porque al final la cocina, siempre son los amigos de Miele, lo van a repetir de una manera muy fácil Vamos a hacer unos pickles, unos encurtidos en vinagre, yo siempre digo lo mismo, si tienes vinagre en la cocina no tienes nada y esto les va a servir o les va a dar una idea para poder hacerlo vamos a poner brócoli, coliflor, zanahoria, daikon, lo vamos a aromatizar con ajo, cebolla roja, alguna vindilla y para empezar yo te voy a pedir que vayas haciendo bastones con la zanahoria y con el zanahoria esta receta está buenísima para ahora que hay que picotear sano Claro, ahora lo que sí podemos ir haciendo es el aníbal Vale Como te he dicho, a ver, dinos cómo va Mira, esto es muy fácil, aprendemos y ella nos va a reconocer las sartenes y la vamos a poner a la temperatura, un 4 te parece bien, hasta que tiramos los ingredientes Vale Y el aceite lo podemos ir manteniendo caliente Que se vaya manteniendo Sí ¿Hasta cuántos? Hasta 6 podemos utilizar y mira Y la va reconociendo, ¿no? Claro, mira, te puedo acercar para que vayas poniendo lo del almíbar y te va a reconocer la temperatura Vale, pues como ya sabemos, el almíbar, agua, en este caso en vez de hacer un TPT voy a utilizar la mitad de azúcar, 300 de agua, 150 de azúcar y cuando esté el almíbar hecho le pondré el vinagre, en este caso hemos elegido un vinagre de vino blanco, pero podemos jugar con los vinagres Con vinagre de manzana Manzana, vinagre de ciruela, vinagre de mango Digamos que disfrutar de la cocina con el vinagre es algo sorprendente Viste que es amor y odio, la gente o ama el vinagre o no le gusta nada Bueno, pero el vinagre al final es un potenciador de sabor, que si sabes jugar con él, yo siempre he dicho que en su justa medida, hay veces que puedes hacer un plato de cocina o un guiso y terminarlo con un vinagre muy particular y da ese pequeño sabroso, esa pequeña hay que lo potencia, no tiene por qué enterarse, esto es como trabajar con el cacao en la cocina Hay veces que hay productos y hay especias que sabiéndolas tratar y dándoles su justa medida, vamos perfectas Por ejemplo a mí me encanta terminar con el refrito típico vasco con vinagre, para mí cambia totalmente el pescado, no soy tan fan del pescado pero con ese refrito Sí, claro, al final es un umami de potencia, cualquier cosa que podamos potenciar con el sabor Me vas lavando junto con las zanahorias y el daikon Perfecto Lo vamos a poner en la placa esta con la bandeja Con esos agujeritos para el vapor Y ahora me explicas, porque yo sé que el asorno le nieve de vapor, es otra de las joyitas de la casa Sí, ahora te voy a mostrar que es con dos simples pasos lo tenés resuelto Esto lo podríamos hacer también en clubes, los crickets también se hacen en clubes, pero tampoco le viene mal que le demos un minutito O sea que queda un poquito más blando, ¿no? Sí, pero bueno, esto va un poco sobre gusto, también es verdad que una vez que te acostumbras a comer la verdura cruda y crujiente con sabor Pues bueno, pues te gusta, pero para inducir también un poco a los niños Y también de alguna forma la estamos como esterilizando, sacando si... Ten en cuenta que por el tema de salud no hay problema, porque todo lo que tiene vinagre, que esto va a estar por debajo de un pH de 4, no tiene ningún problema, está esterilizado total O sea que por eso... Mirá, te enseño, súper fácil, lo prendemos Vamos a funciones, cocciona el vapor Ahí te va a avisar 100 grados, lo queremos a 100 grados, ¿no? Sí, un minutito Y si querés, lo podés poner, le ponemos el timer y va a empezar a partir de que llegue a los 100 grados No te va a pensar a cocinar hasta que no llegue a 100 grados Ya ves inteligencia, o sea que hasta que no... Hasta que no llegue a la temperatura que vos le dijiste, no va a llegar, entonces si querés le ponemos el timer, un minuto y nos olvidamos Bueno, pues aquí tenemos ya el almíbar, como te he contado, 300 de agua, 150 de azúcar, que podríamos haber puesto la misma cantidad Lo que sería el TPT, ¿no? Eso, pero lo que hago es rectificar a la baja el azúcar para que el vinagre esté más presente Porque como lo vamos a hacer en tempura, si lo fuéramos a comer crudos, pues lo suyo es para que no esté tan ácido, rectificarlo un poco Al final es un poco lo que nos sirve para rectificar Ya le ha hervido, le ponemos el vinagre, lo echamos en el bol Vale, y las especies aromáticas, ¿cuándo las vas a poner? Ahora le vamos a poner todo, vamos a poner el... aquí tenemos el encurtido, el templado Muy bien En cuanto pite el horno y para que luego le vaya dando un par de chiles Picante, me gusta mucho el picante La cebolla, la cebolla no la vamos a pasar por el horno, la cebolla la vamos a dejar en crudo Porque sí que es verdad que luego... Que te gusta más crujiente, ¿no? La cebolla más crujiente Vale, este, este, si quieres... Apóyalo ahí en una esquinita Vale Esto ya tiene que estar, ¿no? ¿Es así? Sí, ya le queda poco Le podemos poner algo más Le quedan dos Y luego algo de tomillo No sé que ayer más tenías ahí, ahora más Tengo albahaca y tomillo Vale Tomillo Y un poquito de romero seco ¿Laurel le vas a poner o no le vas a poner laurel? Laurel Vamos, le puede poner ese Se le puede poner Se le podría poner Al final no es... esto va un poco a gusto del consumidor A gusto del consumidor un poco lo que... claro, si algo no te gusta, como dice acá A mí es que no me gusta el comino, pero no le pongo al comino Claro ¿Y esto cuánto tiempo más o menos se tiene que dar para ya poder consumirlo? A ver, esto lo podemos... se puede consumir casi de inmediato Pero yo siempre digo lo mismo, al final un encurtido contra más tiempo más rico Claro Es decir, un día está rico, dos días más rico, tres días más rico Y aunque nosotros ahora la receta la vamos a hacer la tempura Siempre vamos a recomendar que una semanita Por lo menos una semanita puede estar Lo mismo se puede guardar, si tienes una cocina que no hace mucho calor Lo puedes guardar fuera o dentro de la cámara Cualquier encurtido Ya te digo que esta es la base para hacer cualquier encurtido Lo único que tendrías que rectificar, si algún día lo haces y no quieres que esté tan ácido Es el vinagre, en vez de... o sea el vinagre, el azúcar En vez de poner 150, pues pones 300 Pones partes iguales Agua, azúcar y vinagre a partes iguales siempre Y a partir de ahí, según tu gusto O los gustos delante de todos los amigos de Miele que nos escuchen, pues que vayan rectificando ¿Y cómo lo conservamos esto? Si va a estar una semana, ¿cómo lo conservamos? En su vinagre, en el encurtido Ahora mismo lo dejamos aquí, lo podríamos dejar Que tenemos... aquí hemos utilizado este bol Porque bueno, porque vamos a cocinar y a terminar Pero lo suyo es tener esos botes grandes De casa y si no pedirlos Y tenerlo todo dentro de un bote Pero se me está ocurriendo una idea Lo podemos envasar de vacío, ¿no? También se puede envasar de vacío Claro No vacío total Lo que habría que... lo que habría que... es que no tenga vacío total Dejarle un poco de aire para que no aplastara la verdura Porque si no al final, luego la verdura queda muy fea aplastada Pero evidentemente, el encurtido en una se puede dejar en una bolsa de vacío igual Lo podríamos probar, aparte es más fácil para meter en tu nevera Para que no ocupe tanto espacio Lo mismo, ¿cómo va esto? Esto nos quedan... está en fase de calentamiento Está en fase de calentamiento Como te dije, como es tan exacto la temperatura de los hornos miele Que espera llegar reales, a los cienes reales Para estar ese minuto que necesitas de cocción Bueno, Joaquín, lo tenemos Está reduciendo el vapor Porque lo que hace también el horno miele Es reducir el vapor para que no abres y te quemes Entonces, podemos esperar un segundo y lo podemos ir abriendo Ahora, nosotros que somos cocineros sabemos que... Que esto pasa Nos hemos quemado muchas veces Acá, tenemos un trapito, te lo saco Sí, pongo aquí Cómo te quemas Ya tendrás callo, ¿no? Tampoco Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasarlo... Pasarlo al incurtido, al final Tenemos acá la verdura, sí es súper crujiente Eso sí, hombre, al final un minuto lo único que hace es un poco quitar ese nervio que pueda tener Pero la verdura y más este tipo de verdura Tienes que tener una cosa en cuenta que no hemos dicho Ojo con las verduras tipo calabacín, pepino, que se quedan blandas Ah, vale Ojo con este tipo de verduras que aguantan muy poco Siempre tenemos que buscar algún tipo de verdura que nos... Para que no te pase eso Ya sabes que hay otro tipo de encurtidos como la berenjena del magro que en España es muy famoso Que sí que es verdad que ahí tienes que cocer primero la berenjena Cuecer la berenjena y luego haces este mismo proceso de vinagre con un poco más de aliño Con pimentón, ajo, comino... Esas me encantan, son mis favoritas Hice hace poco un encurtido con alcachofa y aromatizada con cúrcuma, espectacular Suena muy bien Esto, lo que te digo, cualquier verdura que tengas en casa en esta temporada Te sirve para tomarlo en una ensalada Para que no te dejes de poner una ensalada O hacerlo en una tempura como vamos a hacer nosotros Que tienes en el bol Vale Es como decía, es un snack súper saludable No tiene calorías, no tiene grasas La verdad que ahora para después de esta cuarentena estaría ideal Vale, lo que nos ha faltado en el encurtido es la sal, ¿vale? Me he pesado la sal, me parece que eran 40 gramos de sal Sí Y ahora lo terminamos Que nos quedamos un poquito cortos con el vinagre, el almíbar Hacemos un poco más Claro Es decir que muchas veces te quiere decir O puedes cortar la verdura también un poquito más pequeña, ¿no? Un poquito más pequeña, te quiere decir Pero es importante que quede bien cubierta, ¿eh? Y ahora deberíamos probar el... O sea, si quiere probar la gente para ver si quiere más sal o menos sal Que pruebe el líquido, ¿no? No la verdura porque todavía no va a estar impregnada del sabor Claro, la verdura contra lo que te estoy diciendo Cada día que pasa más rica La sal, bueno, es un proceso que no tiene... La sal es poco, es un poco para que le dé ese pequeño sabor Ese pequeño... a la verdura un poquito más de sabor Pero lo podríamos hacer sin sal también Ah, perfecto O sea, la sal no es un ingrediente... Fundamental Obligatorio Lo obligatorio es el agua, el vinagre y el azúcar El azúcar para rectificar Y el vinagre es suficiente para que tenga... Para que tenga potencia, para que tenga pH Y no se nos estropee las verduras y se vayan curtiendo Perfecto Entonces ahora tenemos harina El agua... Agua muy fría Sí, te traigo... Agua muy fría Las yemas... Eran 300 de agua, ¿no? Un vaso El vino... Lo teníamos... Un poco de vino blanco Sí, lo teníamos en un... A ver... La tempura básicamente es harina y agua Sobre todo agua muy fría Para que en contacto con el aceite que caliente quede la crujiente Yo le añado la yema Porque la yema lo que hace también es aglutinar más los elementos Es decir, al final como que te queda un poquito más compacta La parte de... La parte del aroma igual Lo mismo en este caso Yo le voy a poner un poco de vino blanco, sake, cerveza Podemos jugar un poco Y con alguna especia Comino, cúrcuma... Curry... Curry... Les va muy bien a estas Luego el punto Normalmente las... Las recetas de tempura siempre son muy genéricas Lo que hay que... Como la quieres de punto En función de... Pues echar un poquito... Que la quieres un poquito más ligera Y que la capa quede más... Le pones un poquito más de agua Venga... Lo querés a... A tope, no? Bueno... Temperatura 160... Esa es temperatura de fritura... 160... Mira, otra cosa que tiene buenísima la placa, Joaquín Que te voy a contar es que... Me va a decir que tiene temperatura No tiene temperatura No tiene temperatura Pero cuando llegues a la temperatura Puedes... Poner con esta opción que es mantener caliente Y te va a mantener a la temperatura que la querés O sea que nos haría falta es un termómetro Claro... Que lo tengo acá si quieres Bueno... Tienes que decirle... Tienes que decirle a los... A los técnicos de Miele Que si ya nos dicen la temperatura que tiene dentro ya... Se terminan de volar... Si... Yo te lo voy a contar con una rata en el tubo Bueno... No te preocupes... Te dañe un poquito... Ahora lo... Lo probamos... Le echamos unas gotitas... Y ya está... Dale... Siempre que la gente tiene que saber que tiene que estar preparada cuando fríe... Una bandejita con una servilleta, no? Para... Para... Para escurrir... El exceso de grasa... Un plato... Un platito chulo para... Para emplatar... Ya está... Y la... Tampoco... Tampoco... Tampoco es bueno... Otra de las recomendaciones... Tampoco es bueno a lo mejor... Batir y batir... Hay gente que a lo mejor en las temporas le mete... Le mete la turmix y tal... Porque coge mucha liga... Claro... Entonces... Eh... Si que... Si que es verdad... Que... Contra menos... Contra menos... Se bata la... La... La tempura... Mejor nos queda... Y ya lo de meterle... La turmix... No... Eso es... Y dejarla reposar... Cuando trabajas con harina... Hay que dejar reposar las cosas con harina... Pero con... En nevera... En este... En este caso... En nevera... O echarle... O echarle... O echarle un hielito... A lo mejor tú haces una tempura... Y no tienes en... En casa... Agua muy fría... Pues le pones un par de hielos... Le pones un par de hielos... Es que el agua tiene que estar muy fría... Es que el agua tiene que estar muy fría... Entonces lo mejor... Es ponerle un... Un hielo... Para funcionar... Que aúme... Lo justo... O casi que no... Normalmente... Lo que hacemos es probar... Probar con un poquito de... Tempura... Que vemos que nos... Que nos coja... Todavía está... Ya empieza... Todavía está un poco frío... Ahora... Esta pieza... Claro... Es mejor probar con uno... Ver cómo sale... Y seguir... Y ahora ya... ¿Y sale de dónde provienen los picles? Bueno... Pues sobre todo... Sobre todo del norte de Europa... Al final... El norte de Europa... Como muy... Como muy tradicional... Toda la... Pepinillos... Encurtidos... Vinagre muy... Todos los encurtidos... Digamos... Hasta donde yo puedo saber... Es más tradicional... Al final... Es muy general... Porque... Porque yo creo que en todas las... En todas las culturas... Gastronómicas... Incluida la nuestra... La mediterránea... El... El... Los escabeches... Los escabeches... Los escabeches... Son muy tradicionales... Al final... No deja de conservar... Venía de antes... Para conservar el alimento... Al final... Al final... Es una manera de conservar... Es decir... Que no hay... Una manera de conservar... Pero sí que es verdad... Que en la cocina... Todo este tipo de... Técnicas... Que no hemos descubierto nada... Pues se están recuperando... Se están recuperando mucho... Por la cocina saludable... Por la cocina de temporada... Es un poco por toda la... Bueno... Es un poco por toda la... Sí... Con los fermentos... También ahora estamos moviendo mucho... El tema del fermento... Los fermentos que tenés... Cuidado... Así un día... Había venido a hacerte un chucurú... Porque yo sé que sabes mucho... Sobre el fermento... Por eso te pregunto... Por un día... Había venido a hacerte un chucurú... Ya verás... Aquí... Siempre vas a ser bienvenido... Felipe... Acá a la cocina de miele... Te cuento... Vamos a tener un montón de cocineros... Que nos van a traer un montón de recetas... Y secretos... Y... Y eso... Al final lo más importante de todo esto... Es la variedad... Y la pluralidad... En la cocina... Y en la gente... Porque sí que es verdad que... Todo el mundo tiene algo que enseñar... Tal cual... Y cada uno tiene su esencia... Y bueno... Ya con los electrodomésticos miele... Que se pueden... Hacer maravillas... Es un dúo... Perfecto... Perfecto... Bueno... Vamos a dejar ahí que... Me falta un poquito... Otra pregunta... Que es fundamental... La temporada tiene que tener color... O no tiene que tener color... Bueno... Si tiene... Si tiene... Colores... Porque a lo mejor le has dado agua... Algún tipo de color... A la temporada... Pero... No... Digo de coser... Porque es que hay gente que deja... Siempre todo que fría... Y que hasta que esté dorado... La temporada... Que esté crujiente... No tiene... No tiene por qué... Al final eso... Tampoco tiene que ser una regla... Tampoco tiene que ser una regla escrita... Así que... Sí que es verdad... Que la temporada tiene que estar recién hecha... Para que... Para que fuera esté crujiente... Y por dentro... Y eso necesita... Necesita su tiempo... Pero... Pero... Bueno... Al final... El decir... Que tiene que estar más dorada... Menos dorada... Está claro... Que un poquito más dorada... Te va... Te va a ocurrir un poquito más... Pero... Pero tampoco... No hay regla... A gusto... También te va a coger color... Si le pones cualquier tipo de... Puesto cúrcuma... O curry... O alguna yema más... Nos saldría mucho más amarilla... Pero bueno... Sol... Hemos hecho... Unas poquitas verduras... Para que... Para que todos los amigos de Biele... Vean... Un poco una representación... De nuestras verduras en Témpora... Ahí tienes... Yo puedo emplatar un poco de estos... ¿No? Si yo los quiero comer frescos... Con una cervecita... El que no quiera... El que no lo quiera... El que no lo quiera en Témpora... Se las puede comer crudas perfectamente... Ahí le ponemos un poquito de cuidado... Bueno y esto... Esto es la... Realmente Joaquín... Está siendo el primero de la cocina de Biele... Pero esto va a ser recetas simples... Que la gente pueda hacer en su casa... Pero que tienen un toque distinto... Para que la gente pueda sorprender a sus invitados... ¿No? Claro... Lo que se trata cuando se hace algún tipo de curso de cocina... Es que alguien... Te pueda dar... Alguna idea... Diferente para... O recuperar... Porque yo siempre... Cuando tú hablas de los encurtidos... Todo el mundo lo conoce... Lo que pasa es que al final... Todo el mundo lo compra... Y en este caso... Por lo vez... De una manera... Muy sencilla... Muy... Fácil... Y... Y nada... Y muy divertida... Te quiero decir... Al final... Si tienes vinagre... No tienes nada... Verduras y tempura... Perfecto... Muchas gracias Joaquín... Bueno Joaquín... Un espectáculo... La primera receta... La verdad que para esta época... Viene perfecta... Porque es un snack saludable... Como digo... Y ahora nos traes... Otra receta más... Para sorprendernos... Y ahora traigo otra... También para este tiempo... También fresquita... En marinado... En marinado... O macerado... Que el... He traído... Salmón... Salmón salvaje de Alaska... Esta es la... Que bueno... La variedad... Plateada... Este tipo de salmones... Que no tienen grasa... La verdad que es... Es un espectáculo... Con el paladar... Lo vamos a... Y bacalao... Y bacalao... Y bacalao también... De la zona de Alaska... También... Igual... Te quiero decirle... En crudo... Lo vamos a macerar... Y lo vamos a macerar... En este caso... Con un mojo... Con un mojo... Casi típico... Canario... Que tienes ahí... Todos los ingredientes... Todos los ingredientes... Vale... Bueno... Recordándonos... Vale... Tenemos pimiento rojo... Tenemos cayena... ¿No Joaquín? Sí... Es una pasta de guindilla... Una pimienta picona... Que llaman... Se puede hacer... Coñora... Y algo de picante... Pero bueno... Eso es pasta de guindilla... Pasta de guindilla... Tenemos... Dientes de ajo... Perdón... Almendra cruda... Pimentón dulce... Comino... Vinagre... Y aceite de oliva... Y bueno... Y sal en escamas... Y luego la... Y luego lo vamos a acompañar... Lo vamos a montar todo... Pues con la típica papa... Canaria... O arrugada... Como le llaman algunos... Arrugada... Eso es... Arrugada... Es porque al final... Cuando la secas... Es cuando... Cuando la arrugas... Agua hirviendo... Sal marina... En este... Ahí o maceres... Sí... Tiene que estar un poquito... El agua para la papa... Tiene que estar un poco salada... Vale... La ponemos a cocer... Y mientras que la dejamos cocer... Tú vas triturando... Con el mojo... Y yo voy partiendo el... Vale... Perfecto... Esto es... Metemos todo y trituramos... Y triturar... No emulsionamos con el aceite... Ni nada... Es todo... Algo te va a emulsionar... Vale... Hay... Veces que... Que si nos queda muy... Muy... Bastoso... Le podemos poner un poquito de agua... Muy bien... Ahora vamos a ponerle una cucharadita... Y vamos a probar... Para que no nos quede muy picante... ¿No? Sí... Sí... A ver... El picante ya sabes que va un poco... En función de cómo nos guste... Mira... ¿Visto? Qué increíble... El salmón... La verdad que le vamos a poner el mojo... Para darle un punto... Pero así debe quedar increíble... Sí solo... Yo cuando... Cuando hago los cursos... O cuando hago una formación... En la escuela de la astrología... Les digo siempre lo mismo... Digo que el bacalao salvaje existe... ¿Eh? O sea... El bacalao... Y el salmón salvaje existe todavía... Hay gente que... Que piensa que no... Pues no, no existe... La verdad que... Es... Como digo yo... Un producto... Importante... Nada... Lo... Hacemos... Hacemos unos... Unos... Medallones... Unos lingotes... Me trituras esto... Lo trituramos... Y lo maceramos... Perfecto... Bueno Sol... Pues tenemos... Ese mojo rico... ¿Qué has hecho? ¿Lo has probado? Sí... Está buenísimo... Y un toque picante... Menos mal que no le puse tanto picante... Bueno... Eso es más a gusto... Ya sabes cómo es esto... Ahora... Lo que vamos a hacer es... Macerar... Ya sabes tú que... Tradicionalmente... Se macera... Con... Pues... Con sal... Salsa de soja... Salsa de soja... Pues nosotros vamos a... A macerar con nuestro mojo... Yo siempre... Recomiendo... Que bueno... Mínimo... Mínimo... Seis horas... Vale... Masajearlo bien... Para que... Para que se imprende bien... Para que se imprende bien... El mojo... En realidad podríamos marinar entonces... Joaquín... Con lo que querramos... ¿No? Al final es una cocción indirecta... Ya sabes que... La cocina... Tiene la cocina indirecta... Que es con el fuego... Y la indirecta que es... Con cítrico... Con vinagre... Con frío... Voy a decir con... En este caso vinagre... ¿No? Porque el mojo tiene vinagre... El mojo tiene... El mojo tiene vinagre... Tiene aceite... Tiene aceite... Que nos conserva también... Entonces bueno... Pues el... Tampoco... Tampoco hay que hacer... Como luego le pondremos un puntito... Tampoco hay que ser exagerado... Ahora sí que le vamos a dar... Para que... Para que pueda coger... Para que pueda coger... Para que pueda coger bien todo el sabor... Lo que sí le vamos a dar... El vacío completo... Perfecto... El vacío completo... Que realmente la podríamos también... Mantener en la nevera... Una semana tranquilamente... Después de vacío... Bueno... Sí... Sí... Y si una persona no tiene envasadora... Bueno... Pues en el... Con un poquito... Con un poquito de... Con un poquito de peso... Lo podría... Lo podría poner... Filmado y con un poco de peso... ¿No? Tenemos que recomendar... A todos nuestros amigos de mieles... Que se compren una envasadora... Yo... Si... El que pueda... Es una maravilla... Todo lo que se pueda hacer... Porque no solo se sirve para... O sea... Sirve para... Infinidad de cosas... Que realmente la gente no sabe bien... Para que utilizar la... La envasadora... Sí... Cocinar... Conservar... Lo que decías... Recuerda que antes... Antes en los pickles... Hemos dicho que también... Los podríamos tener en... Los podríamos tener... Guardar en la bolsa de vacío... Con un poquito... Con un poco menos... Bueno... Para cocinar a baja temperatura... Para cocinar a baja temperatura... Es... Es fundamental casi... Es fundamental... Y... Para no tener contaminación cruzada... En la nevera... También... Y que te ocupe menos espacio... Y que te cupe menos espacio... Pues... Voy a envasar... ¿Qué simbolito? A ver si reconoces qué es... Una manita... Una manita... Con tu valleta... Igual que la tenés ahora aquí... Es que... Si la apretas... Te da 20 segundos... Para poder limpiar... Y no... Y te recuerda... La temperatura que tenías... Al nivel de la temperatura que tenías... ¿Ves? La verdad que el... Es una cosa muy chula... Esta placa... La verdad que sí... Es una característica... Que creo que ninguna otra placa tiene... Y... Me parece fenomenal... Porque si no siempre... Y aparte que puedas cocinar... Que puedas cocinar en cada esquina... Con seis cacharros... Y tal... Y que te reconozca todo... Claro... Lo que necesitan las casas... Eso mismo... Para trabajar... Como un profesional... Realmente... Pues yo creo que esto lo podemos escurrir... Vale... Acá tengo un colador... Si quieres puedes traerlo por acá... Coge la... Ten cuidado... La... La manita esta para no temarte... Vale... Pues la... Las patatas... Las tenemos... Vale... Las ponemos a punto... Lo que te he contado ahora... Antes... Las podríamos secar... En la misma... En la misma olla... ¿Eh? La misma olla... Ahora las escurrimos... Y las secamos... Hasta que se... Como que se doran... Un poquito... Para que... Para que se arruguen... Y se sequen... O... Podemos aprovechar también... En el horno... Un calor seco... Potente... A secar... A secar las patatas... Si... Que te puse aire caliente plus... Que es... Como también... Como los hornos profesionales... Con el ventilador... Para que se reparta el calor... Por todo... Bien por todo el horno... Muy bien... Lo ponemos ahí... Y... Las ponemos... Y claro... No hay que salarlas... Porque... Ya se quedó la sal en la patata... Te abro... A unos 210 grados... ¿Está bien? Hay que darle... Para secar la patata... Hay que darle... Hay que darle chicha a esto... ¿Más todavía? De subimos... Tenemos hasta 250... Está bien... Tampoco lo vamos a quemar... Vale... El... El... El bacalabia y el salmón... Lo vamos a... ¿Quieres una tijera? Lo vamos a abrir... Y lo vamos a ir... ¿Querés que te lo pase yo a vos? O... Como acá... Lo vamos a echar ahí... Vale... Esto... Como he dicho antes... Lo podemos tener... Un mínimo... Está bien... Está bien envasado... Sí... Es otra... Otra cosa que te quería contar Joaquín... Que... Tiene la envasadora de miele... Que si no utilizas todo... Por ejemplo... Eh... Vienen dos invitados... Si quieres tirar solo dos lomos... Podés volver a sellar la misma bolsa... Entonces la abrís... Sacás lo que necesitas... Y volvés a sellar para... Reutilizarla... Pero tendría... En este caso tendrían que... Limpiar bien el borde para que no... Claro... O si no hacer así... Mira... Vamos a hacerlo con el bacalao... La abren... Y sacan el bacalao... Sin ensuciar los bordes... Es muy importante lo que dijiste... No hay que ensuciar los bordes... Porque si no... No sella bien... Vale... Un momento... Acá... Bueno... Justo... Igual... Igual que hemos hablado antes... Lo vamos a hacer marinado... Y lo vamos a hacer crudo... Pero... Lo podríamos dar... Un golpecito de vapor... Lo podríamos... Planchear un poco... Siempre teniendo cuidado también... Como... Como... Como tiene... Como tiene mojo... Si lo pusiéramos... En... 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 En una plancha... O en una... Antiadherante... Tampoco tendría que tener... Mucho excesivo calor... Porque lo podríamos quemar... Claro... Sería más fácil... Hacerlo al vapor... O... Podemos hacerlo con viñada... Asarlo con un... Un... De vapor... Ya te digo que... Que... Que este... Crudo... La verdad que vale la pena... Porque está muy rico... No... Crudo... Marinado... Eso... Marinado... Perdón... Lo que hay que... Intentar es... Tener un poquito de paciencia... Hombre... A ver... Podemos tenerlo... Menos tiempo... Pero... Al final potencia... Y merece... Merece la pena... Esperarse... Mínimo... Seis horas... Para poder... Para poder... Le gustar una tapa... De salmón... Y de... De bacanado... Marinado... Para quien no le gusten... Los crus... O los marinados... Lo puede... Lo puede tomar... Cocinado... Digamos que no... Que no le damos... Le damos las opciones... Finito... Más o menos... Hágalo... Ahora... En cuanto a nuestras... Batatas... ¿Quieres que las vea? Estén bien... Secas... Ponemos... Permiso... Puchadita... Ahí... Mirá... Ya la sal se está secando... Y está quedando... Muy bien... Yo creo que las tenemos... ¿Tenemos? Sí... Sacamos... Ahí... Nada... No estuvieron ni un minuto... No... Si... Ya está... Lo mismo... A esto... Lo podemos poner una... Pincelada... Unos puntitos... Si tenemos un... Un palillo... Un palillito... Podemos hacer... Casi como... Un nigri de salmón... Un nigri de bacalao... Y otro... Con bacalao y salmón... Si tenemos un palillito... Lo podemos agarrar... Mejor... Podemos poner un poco más de... De mojo... Un palillo... Un palillo... Y así... Para comer con la mano... Un picoteo... Hay que tener cuidado... Igual aquí la patata está un poco caliente... Claro... También se podría comer fría la patata... O es mejor... Recomendas que esté caliente la patata... Yo recomiendo... Que por lo menos esté templada... Que no esté de la nevera... Vale... Si acaso nos han sobrado... Y las tenemos en la nevera... Lo suyo es volverlas a calentar en el horno... Muy bien... Porque la patata fría... A mí no me gusta mucho... Ahora... Como está ahora... A la que pierda un poquito de temperatura... Que está recién salida del horno... Estaría... Pero bueno... Yo creo que lo mismo... Igual otra tapa... Otra tapa para ahora... Para las terracitas de verano... En casa... Y también súper saludable... Seguimos con la línea de lo saludable... Saludable... Sencillo... El picor del mojo... Lo podemos regular un poco con el ajo... Si alguien no... Con el ajo... Pero bueno... El ajo también es antiinflamatorio... Y tiene un montón de propiedades... Y a veces que la gente se asusta... No... Yo no como ajo... Ajo voy a comer también... Y aparte es muy rico... Y aparte es muy rico... En mi cocina no puede faltar ajo... Nada... Una hierba aromática... Aquí... Para que sea un poco más pintón... Y quiera hacer algo chulo... Algo verde... Pero bueno... Yo creo que... Nos ha quedado algo chulo... Yo creo que... Que este inicio... En la cocina de mieles... Tiene buena pinta... Si claro que si... Muchísimas gracias Joaquín... Y te esperamos acá... Cuando quieras... Seguro... Gracias... Gracias... Bueno... Se fue nuestro amigo... Joaquín Felipe... Con sus dos recetas... Espero que te hayan gustado... Tanto como a mí... Y ahora vamos a pasar... A nuestro test culinario... Que te va a sorprender... Algunas respuestas... De nuestro amigo famoso... Que nos va a contestar... Con sus secretos gastronómicos... Eres... Mi medicina... Mi... Mi vitamina... Sin ti... No tengo vida... Dame... Una sal... Bueno... En la semana... Me cocinan... Pero... Los fines de semana... Me encanta cocinar... Es cuando me relajo... Y... Si no hay trabajo... Pues... En estos días de confinamiento... Pues... Obviamente... Cocino yo... Me encanta... Me gusta muchísimo cocinar... Me relaja bastante... Cebolla... O el ajo... Me encanta... Tanto la cebolla... Como el ajo... Me parece que... Cualquier plato... Antes de... De hacerlo... Me pones un poquito de ajo... Con aceite... Cebollita... Y ya... Luego lo que hagas... Va a quedar muy rico... Eh... Pues... El tartar de salmón... O el tartar de atún... E... Inclusive... El steak tartar... Me quedan muy bien... Las salsas... Y... Y bueno... Y siempre... La verdad que es una suerte... Siempre la gente se va contenta de casa... Cuando... Cuando les doy eso... El aceite de oliva... Maravilla... Eso es... Oro líquido... Maravilla pura... Inclusive... Aquí... Respondo algo que no me han preguntado... Eh... O comento algo que no me han preguntado... Y es que... Yo todos los días... Me tomo... Una cucharada de aceite de oliva... Antes de comer... En ayunas... Y... Y limón... Y una cucharada de limón... Bueno... Medio limón... Más bien... Medio limón y una cucharada de oliva... Eso es espectacular... Buenísimo para todos... Se los recomiendo... Entonces... El horno... El horno es... Es... Esencial... Para muchísimos platos... Así es que... En mi cocina... No debe faltar nunca un horno... Qué interesante... Qué lujo tener a Carlos Baute... En nuestro primer cuestionario gastronómico... Y la verdad que coincido con vos Carlos... Que el horno es fundamental en cualquier cocina... Y si tenés un horno miele... Ya ni te cuento... Eh... La verdad es que... Tengo que probar la cachapa... Porque nunca la probé... Así que... Eh... Es una tarea para mí... Y bueno... Acá nos despedimos... Con... Alguna canción... Pónganse en su casa... Una canción de Carlos Baute... Que sé que les va a recordar... Momentos increíbles... Les mando un... Un beso enorme... Espero que nos sigan en nuestras redes... Que compartan así esta comunidad... Cada vez es más grande... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!